La niña Medeiros tenía barba La niña Medeiros Yo estaba grabando otra película, no la podía afeitar Y tiene como una papada Si ves el monstruo Y eso es látex que tapa Un bigote y una barba Que tenía yo frondosilla, como esta O sea, el monstruo de Rec, de la 1 Tiene barba Sí, la niña Medeiros tiene barba y bigote, pero no se ve Ya no lo vamos a averiguar Qué asco También da ni a testículos y todo eso Sí, pero tampoco se ve, es raro Bueno, se ve, hay una escena La escena en la que Sí, en la que Se acerca a Manuela Que está así Es un plano un poco más cerrado Se ve la braga, se abre un poco ¿Sabes? Y los directores siempre han fardado De que todo es real, no hay nada digital Pero ya ha pasado tiempo Ya lo podemos decir, Jaume y Paco Sí hay un retoque digital y es Que yo tenía A presión, todo para atrás Sí, claro Con un tanga negro Travesti tailandés Exactamente Y una braga ¿Sí? Sueltecilla Sí Pero en ese movimiento La presión hizo que Saliera una cosita Entonces lo único Salió un pene digital No, un huevo solo Un huevo, vale Pero era un animatronic Y digitalmente se obtureció No, eso era real Era real 000 Pero aquí Es cool ¿Por qué? Estado Un gemeinsam Desde el corazón No, eso es Lo anugún Deep Escú was Tours Es Subtitulado